Creo que, y con todo el respeto al mundo, lo que voy a decir, el gobierno de España es un gobierno provinciano y carente de ejercicio de gestión. Y lo vuelvo a repetir, como he dicho muchas veces, el gobierno de un país de la cuarta economía de Europa debe ser el de los mejores, como en la antigua Grecia. Y para mí no me representa como el mejor el señor Garzón, que dice que hay menos casos de ludopatía durante el confinamiento. Para mí no me representa la señora Irene Montero, que desaparece y que ha estado trabajando tres meses de cajera. Con todo el respeto a cajeras, oiga, pero es que esa señora no ha administrado ni la paga de sus padres y, por tanto, es incapaz de administrar el recurso que le da el dinero público de un ministerio. El señor Iglesias, todos sabemos cuál es su única línea de acción, que es más que el sectarismo ideológico y político, por tanto, carece también de cualquier conocimiento de gestión, y tenemos al señor Sánchez que únicamente busca su proyección mediática frente a la gestión como tal y la gestión política. Por tanto, el problema no es solamente de que haya unos irresponsables que salen sin mascarilla, no es solamente de que al hacer más controles se detecten casos. El problema es que tenemos un gobierno que cuando cedió las competencias a las comunidades autónomas absolutamente se hizo así y desapareció en la gestión de cualquier recurso de la pandemia frente a las comunidades autónomas y eso no puede ser así. Y no solo eso, es la mala imagen que da nuestro gobierno al exterior, la falta de confianza que permite... Evidentemente, evidentemente... Y eso se acaba pagando... Criticaba a Naznar toda esta gente que desconoce dónde está y dónde tiene la mano derecha y la izquierda cuando era un presidente que se ocupaba de posicionar España en el exterior. Totalmente. De tal forma que España no pareciera la prolongación de Francia, sino que parecía un país responsable, con las ideas claras y la cuarta economía de Europa. Mientras no tengamos ese tipo de políticos que sacan la cara por todos, pues nos pasarán estos y más casos.